Shalom Jaberim, Jajalukas Ameach, queremos aprovechar otra vez más que estamos en carreteras, en la ruta 6, ascendiendo rumbo a Yerushalayim, para compartir juntos un poco de nuestro estudio de estos últimos días, que sea para abrazar de todos, y que sea especialmente para activar todo el GESELT de todas las luces hermosas que tuvieron un boné disponible para nosotros durante Jajalukas. Unos pocos días atrás, el 19 de Kislev, comenzamos nuevamente, como cada año, el ciclo anual de estudio del CIFER a TANIA, el libro fundamental de la GESELT. Cada día del año, tenemos un pequeño fragmento de Antania Kadisha, para poner a nuestras almas algo de pensamiento de la sedut, algo de primiud de la dimensión interior de la Torah. Y en el primer día del ciclo, el propio 19 de Kislev, estudiamos la portada de Antania. Y la portada explica que todo el CIFER a TANIA está basado o inspirado en un PASUK, en un verso, del libro del Barim de Euteronomio, capítulo 30, verso 14, que dice así, En transcripción literal, traducción literal, podríamos traducirlo, porque muy cercano está el dabar, es la palabra y es la cosa, a ti, en tu boca y en tu corazón, para hacerlo, para llevarlo a la acción. Se está refiriendo al libro del Barim, se está refiriendo al libro del Barim a, un segundito, se está refiriendo al libro del Barim, decimos, a la Torah en sí misma, a la Torah en tanto estudio, a la Torah en tanto acción. Está diciendo que la Torah, que es ese dabar, está muy cerca de ti, está en tu boca, está en tu corazón, y está para ser llevado a la acción. Y les propongo que, en honor del inicio de este ciclo que acabamos de comenzar, de estudio, en Tania Kadilla, desde el Yatayem, intentemos profetizar apenas, y los contenidos, y sentidos, de lo que este Pazuk tiene para enseñarnos. Nuevamente, el Pazuk completo, que caro veleja a dabar meod, porque muy cerca está de ti, del dabar, la Torah, que fija en tu boca, ubil babjá, y en tu corazón, la azotó para ser hecho, para hacerlo. Bueno, desde un inicio, podemos advertir aquí, en el Yatayem, en el sentido literal del Pazuk, podemos advertir algunas vertientes diferentes en la comprensión de lo dicho, que se complementan entre sí. La primera pregunta que nos vamos a hacer es por esa palabra meod, que aparece en el medio y que traducimos por muy, y que más que por muy podríamos traducirla por el inglés indeed, y que yo sepa no tiene parangón en español, especialmente, acentuadamente, no sólo está cerca de ti la Torah, está muy cerca, está especialmente cerca. Y en el Yatayem, dentro de un rato, vamos a intentar comprender de qué manera es que la Torah está, no solamente cerca, sino especialmente cerca de nosotros. Y luego dice, ¿cuán cerca está? La pefija, en tu boca, ubil babjá, en tu corazón, la azotó para hacerlo. Y pefija, ubil babjá, la azotó, puede aludir a tres variantes distintas, y las tres de Dr. Yatayem son verdad. Primero podemos decir que está, pefija, en tu boca, ubil babjá, la azotó, y en tu corazón está el hacerlo. El corazón, que representa el sentimiento, pero también representa la biná, el análisis, la capacidad de inteligir y de analizar y de comprender. Allí, en esa combinación entre el sentimiento y el pensamiento claro, es donde se encuentra la capacidad de llevar la Torah a la acción. Primero está la boca, que debe decir palabras de Torah. Y a partir de que la boca dice palabras de Torah, en el corazón parecía estar, en el sentimiento del corazón y en el pensamiento del corazón, parecería decirse aquí que está la capacidad de llevarlo hacia la acción. La segunda vertiente parecería decir así, pefija o pil babjá en tu corazón y en tu boca y en tu corazón. que haya la facultad de la azotó, de llevar a la acción la Torah, que está tan cerca de ti. Y es en tu boca y en tu corazón a una vez. Y entonces aquí va a ser importante que tomemos en cuenta que la boca representa la asesoría de Malhut. La boca representa el aterrizaje de las cosas en el campo de lo sensorial. En el momento que yo digo algo, lo saco del pensamiento hacia el lenguaje articulado en voz, que utiliza de mi aliento y lo saca hacia afuera de mí con una forma, con un sonido, con una articulación especial. Yo estoy llevando mi pensamiento que es abstracto y es interno, lo estoy sacando a interactuar con el mundo. En serio, nuestros sabios, que no hay palabra que uno diga que se pierda, sino que cada palabra que decimos queda en cierta dimensión de la realidad. Y algún día, en el momento en que toque, después de los 120 años, vencer hasta ayer, enfrentar el gran tribunal de lo alto, nos vamos a encontrar con que no hay palabra que hayamos dicho que no esté registrada allí. Y vamos a tener que responder por cada palabra que decimos. Y por ello, que dijimos, y por ello es que somos tan celosos los Yehudim, y tan celosa es la de la J, en todo lo concerniente al cuidado del habla, y a la J de la Yonarra, y de Regirut, y asegurarnos que nuestra boca diga palabras sagradas, etcétera, porque incidimos en nuestro mundo y en nuestro propio destino de continuo con cada palabra que decimos. Por consiguiente, el principio del la Sotó, el principio del llevar a la acción la Torá, está en la propia palabra, está en la boca que emite las palabras, y a continuación también Ubil Babjá, también en el corazón, porque el corazón es el que entiende y el corazón es el que siente. Pero hay un tercer Perush, que es hermosísimo, y del que se va a tomar especialmente el Tania Kadilla para lo que nos va a enseñar a continuación. El tercer Perush dice que Ubil Babjá, Lava Sotó, son tres niveles distintos. Que la Torá está muy cerca, especialmente cerca de mí, de qué manera, está en tu boca primero, que es el habla, y es el primer contacto entre el pensamiento y el mundo de la acción. Ubil Babjá, y en tu corazón, que es el que siente y analiza, el que intelige, el que prepara las cosas desde lo abstracto de la Jokmá, prepara los pensamientos de modo tal que puedan ser convertidos en articulación, primero en articulación verbal, y en segunda instancia en articulación fáctica, en praxis. Y por último entonces, una vez que pasamos por la etapa de la boca, y del sentimiento y el pensamiento del corazón, también la azotó como tercera etapa, la Torá está cerca de ti, muy cerca de ti, para que la lleves a la acción. Y hay mucho que debemos aprender aquí. Y vamos a empezar entonces, de acuerdo al estilo de estudio que acostumbramos, con la ayuda de Hashem, por analizar brevemente el valor numérico completo del Pazuc, y a continuación, y a continuación, vamos a empezar a descomponerlo de sus partes, para tratar de entender sus intimidades, y cómo nos tocan los de otros. que caro de lejas, adabar me od, entonces, me fija o bilbao jala azotó. El verso entero tiene valor numérico 1635. Y es un verso que viene a llamarnos a que tomemos la Torá desde lo abstracto, desde la palabra escrita, pletórica de sentidos, pletórica de niveles de sentido, y la convirtamos a través de una concatenación que va desde la palabra de la boca hasta el pensamiento interior y el análisis, hasta la acción, que la convirtamos de verdad en herramienta para el ticún propio y el ticún de nuestro mundo. Y vean qué maravilla que su valor numérico 1635 equivale punto a punto con el valor numérico 1635 del verso que encontramos en el libro del profeta Haggai, capítulo 1, verso 7, que dice así, Ko amar Adonai Tzvaot simule babhem al barkehem. Y tratemos de entender de qué se trata. Ko amar, así dijo, Hashem Tzebacot. Hashem Tzebacot es el nombre de Hashem que tiene que ver con la sefirot de Netza Jihod. Ese que se traduce de alguna manera tirando fiel, pero no exacta, como Dios de los ejércitos. La sefirot de Netza Jihod, que son precisamente la sefirot de la acción propiamente dicha. Y de esa acción estamos hablando, hacia allí debemos llevar a la Torah. Así dijo Hashem Tzebacot. Así dijo Hashem, el que rige sobre la dimensión activa de nuestras vidas, sobre nuestra capacidad de actuar, sobre nuestras herramientas de acción verdadera. y que es lo que dijo Simulevabhem al-Darkeyhem. Poned vuestros corazones, poned la atención de vuestros corazones en vuestros caminos, en los caminos que recorréis. Los caminos no se recorren en el pensamiento, los caminos no se recorren tampoco en el sentimiento, los caminos se recorren en la acción. Y por eso, la equivalencia con nuestro Pazuk, que trata de cómo llevar la Torah del texto a la acción, se corresponde precisamente con el Pazuk en el cual Hashem mismo viene y dice, Yo Hashem Tzebacot, Yo Hashem investido en mi carácter de supervisor de vuestras herramientas de acción, os digo, poned vuestros corazones, que es de lo que hablábamos recién, poned la atención de vuestros corazones, de vuestra capacidad de pensar, de inteligir y de vuestra capacidad de sentir, ponedla en los caminos que recorréis. Aseguraos que los caminos que recorréis sean aquellos que de verdad la Torah os indica recorrer y eso a cada paso y a cada instante. Y de ninguna manera os permitáis fallar en el camino ni dejaros engañar por apariencias ni por todas las trampas que el IESA nos pone sobre la marcha cuando tratamos de inventarnos qué es más importante y qué es menos importante. Sino, poned vuestro corazón que no miente sobre vuestros caminos y aseguraos que sois de verdad fieles al camino de la Torah para que podáis convertir la Torah en acción que es de lo que se trata. De alguna manera esto está insinuado también en los tres fragmentos que podemos encontrar en este pasuc de la equivalencia. Ko amar a Yem Tzvacot así dijo a Yem Tzvacot primero Simule Babhem poned vuestros corazones segundo y Adar Kijem sobre vuestros caminos tercero. Y fijémonos Ko amar a Yem Tzvacot primera etapa tiene valor numérico setecientos noventa y uno igual que la palabra Itparaku Itparaku que aparece en el libro de Yemot de Éxodo se refiere a una orden dada al pueblo de Israel desarmados desarmados en este caso tiene que ver con desarmados despojados de todo el oro que tenéis de todos los oropeles de todas las joyas de todo aquello que de alguna manera vamos a ampliar algo más os disfraza y es un verbo el que se utiliza el verbo Legitparec un verbo muy riguroso porque tiene que ver con desarmarse con desestructurarse primero que nada desestructuraos desinflad vuestro ego quitad de vosotros todo lo que contribuye a firmar apariencias y quedados minim inocentes completos desnudos como si fuera frente a Yem y en el momento que hayáis quedado de verdad así que seáis vosotros mismos por entero y sin mentira posible sin disfraces sin adornos sin joyas sin estructuras que no formen parte de verdad de vuestro interior sin estructuras que no formen parte específicamente del plan íntimo al cual respondéis con una finalidad sagrada trascendental en ese momento podéis pasar a la segunda etapa sois hábiles para recibir la segunda etapa que dice simule Dov Hem poned vuestros corazones poned vuestra atención recién cuando yo me desarmo y me despojo de todo el decorado exterior de todas las cáscaras soy de verdad capaz de poner la atención del corazón y cuando yo soy capaz de conectar mi corazón con allá arriba del todo me encuentro con que simule Dov Hem tiene valor numérico 450 igual que el verbo en el cual Akadosh Baruch Hu promete y dice Vega Alti y yo redimiré y yo salvaré dice Hashem primero que nada vosotros os despojáis de todo lo que os sobra para estar preparados de verdad para desnudar vuestro corazón y conectarlo conmigo entonces dice Hashem Vega Alti y yo salvaré y yo redimiré no vais a ser vosotros mismos los que ganaréis ninguna batalla quitáoslo de la cabeza no vais a ser vosotros mismos los que os vais a salvar vosotros lo que hacéis es tornaros hábiles para ser salvados entonces dice Hashem Vega Alti y yo redimiré y yo salvaré y una vez que dice Hashem Vega Alti está establecida la estrategia podemos pasar a la dimensión táctica de la cuestión ¿cómo va a operar la dimensión táctica del trabajo? Hashem hace los milagros en general en la enorme mayoría de los casos Hashem hace los milagros de redención por vías que parecen naturales por vías que respetan de alguna manera el acontecer el modo en que se desenvuelve se desarrolla el acontecer normal de la naturaleza y ello va al hecho de que por ejemplo Hashem promete Vega Alti cuando nos va a sacar de Mitzray que él es quien nos va a salvar y hace una gran cantidad de portentos y de maravillas incluidas pero no solo las diez macot los diez grandes azotes sobre Mitzray y tanto más pero al final ¿cómo es que salimos de Mitzray? hace falta que venga el faraón y nos eche de Mitzray el Kadojo Baruj también nos anuncia después de Vega Alti nos anuncia Baishaljem y los va a enviar los va a expulsar los va a echar esto va a ser como si fuera natural no vais a ver directamente en mi mano salvo que analicéis de verdad qué es lo que está sucediendo allí si analicéis de verdad qué es lo que está sucediendo allí os vais a dar cuenta de que era imposible que Parvó quisiera deshacerse de vosotros caramba era tan apreciado por Parvó el hecho de tener esclavos como vosotros y tanto se empeñó en conservaros sometidos en su tierra y cómo os va a echar de su tierra eso es la maravilla pero esa maravilla está envuelta en un acontecer natural Baishaljem él los va a expulsar de su tierra él va a hacer que vosotros os vayáis y todo va a parecer normal pero vosotros sabréis que eso es consecuencia de Vega Alti de que yo soy quien los está redimiendo yo os estoy redimiendo porque vosotros os habéis desnudado o habéis intentado al menos desnudaros y desfujaros de todos los oropeles y de todo aquello que os sobra y de todo aquello que no tiene que ver de verdad con vosotros por más que brille y por más que se vea bonito y de ese modo habéis descubierto vuestro corazón ante mí y lo habéis revelado y os habéis puesto en condición de poder conectaros conmigo y así opera entonces sobre la base de Kikarov Eleja Adabar Meod porque está muy cerca de la Torah de ti de Fijao Bilbao que lo jala azotó en tu boca y en tu corazón para ser hecha y entonces sabemos que esa acción opera en términos de que Go amar a Shem Tzvakot así dijo Shem de los ejércitos así dijo Shem en la posición en que se encuentra en su manifestación en que se encuentra cuando está supervisando nuestras propias herramientas de acción lo que hicimos con nuestros corazones es poner la atención de nuestros corazones sobre los caminos que recorremos y así nos tornamos merecedores de Dert Hashem de que Hashem nos permita conectar nuestro corazón directamente con su voluntad Hashem sea el que despliega una realidad nueva para redimirnos y entonces por vías que parecen a primera vista naturales sucede que viene el malvado y nos ordena ser libres de él para que podamos de verdad servir en la única servidumbre en la que el hombre es el más libre de todos los libres que es la servidumbre del Creador la inevitable servidumbre del Creador que no admite ninguna servidumbre intermedia ninguna otra servidumbre por debajo de él pero nuestra bazooka admite aún de Dert Hashem que iremos bastante más fino dentro de él y vamos a intentar entonces empezar por repartirlo en dos partes del siguiente modo la primer parte es muy fácil porque la primer parte dice Kikaró dereja a Dabar Meod porque está especialmente cerca de ti el Dabar la Torah y la segunda parte dice Kikaró dereja a Dabar Meod porque está cerca de ti el Dabar muy o mucho o especialmente y eso importa mucho a efectos de nuestro estudio la primer parte de nuestro bazooka entonces dice Kikaró dereja a Dabar Meod porque cerca de ti está el Dabar especialmente y esto tiene el valor numérico 655 que nos tiene que ayudar a comprender qué significa que está especialmente cerca de nosotros la Torah y eso nos va a explicar otro bazook otro verso en el libro de Tehilim 118 verso 5 que también tiene valor numérico 655 y dice así bueno es mejor es confiar en Hashem que esperar favores del hombre que esperar de la generosidad del hombre Kikaró de lejas a Dabar Meod porque está muy cerca de ti la Torah y porque está muy cerca de ti la Torah tú debes saber desde dentro de la Torah que el modo de verdad de revelar esa proximidad con la Torah consiste en no esperar favores del hombre cuando sabes que es en Hashem en quien debes confiar y más claro no podría ser no se trata de que cuando dices está muy cerca de ti la Torah sepas de memoria toda la Salajot de una mitzvá difícil en particular no está hablando aquí de que seas el mayor talmid jajam de la generación y sepas todo el talmud de memoria no está hablando de aquí de un montón de cosas que son muy positivas pero que no hacen al fundamento y no hacen a la base de lo que debes hacer de lo que debes ser si quieres de verdad revelar en ti esa proximidad que la Torah te ofrece esa proximidad que la Torah te ofrece empieza en una emulá en una fe sencilla en una fe sencilla que conecta tu corazón con la realidad del creador como vimos recién cuando dijimos que hay que poner el corazón en eso y eso es lo que habilita la redención dice muy sencillo mejor es la jazot la jazot sale del verbo lajus de la misma raíz de la raíz de jazot bueno es cobijarse en el jazot de Hashem y de ninguna manera confiarse en el hombre no esperar que mi sustento provenga como si fuera de ese cheque que mi patrón coyuntural me va a dar acaso si a él le va bien también y si tiene a fin de mes sino saber que bueno si yo tengo un trabajo de cualquier tipo por el cual cobro un sueldo a fin de mes eso es solamente el conducto coyuntural a cuyo través el creador es quien baja hacia mí mi sustento el conducto hoy es ese y mañana puede ser otro y esa volubilidad de la realidad de mi sustento de ninguna manera debe angustiarme porque si no me angustiara estaría demostrando que en realidad yo estoy dependiendo íntimamente de hombres y no de Hashem yo estoy preocupado por si a mi empleador le va bien o mal por cómo funciona el negocio de los diamantes sube o baja en la bolsa la empresa en la que trabajo y estoy muy preocupado porque depende de allí mi sustento como si fuera pero de verdad no depende de allí mi sustento es verdad yo tengo que preocuparme si tengo un empleador tengo que preocuparme de que le vaya bien por lealtad hacia él eso es verger eso es ética eso es moral pero no debo preocuparme porque de allí viene mi sustento porque no de allí viene mi sustento y tampoco el sustento de mi empleador el sustento proviene únicamente del creador y entonces no nos va no nos va a asombrar no nos va a asombrar que porque muy cerca está de ti el davar tenga también el valor numérico de la preciosa expresión la suaj basadeh la suaj basadeh está dicho respecto de yitzhak avino la suaj quiere decir sale de la raíz de sijá de conversación basadeh en el campo está dicho acerca de yitzhak que a poco de fallecer su madre Sara yitzhak sale al campo a conversar en el campo y explica Rashi allí que en ese momento es de tarde y yitzhak salió a elevar su plegaria a hacer tfilá y en ese mismo momento es donde yitzhak instaura la tefilá de Minjá la tefilá mespertina que decimos hasta el día de hoy Abraham Avinu instauró la tefilá chejarit la plegaria de la mañana yitzhak instauró la plegaria de la tarde y Jacob Avinu instauró la plegaria de la noche en ese momento yitzhak sale la suaj basadeh ahí nomás aparece en su vida Rivicá la que va a ser su esposa y viene sobre el camello acompañando a Eliezer el siervo de Abraham que la trae consigo desde la casa de su padre Betuel y su hermano Labán y así es como la suaj basadeh sabemos que sadé el campo alude a la sifirá de Malhut alude a la sifirá de Malhut en términos de lo que nos enseña el Doar Akadosh que la Malhut es Hakal Tapujín Kadishín un campo de manzanas sagradas y no vamos a entrar ahora en el tema específico de las manzanas sagradas pero la ciudad de Malhut es sadé sobre el cual se planta el etz el árbol que es el hombre que Adam es sadé dice la Torah porque el hombre es como un árbol plantado en el campo solo que como ya hemos estudiado que enseña el Madharal el hombre es como un es sadé pero al revés el árbol del campo tiene sus raíces hundidas en la tierra y la copa hacia lo alto sus frutos arriba de todo en tanto el hombre tiene sus raíces hundidas en el firmamento en el cielo y su copa y sus frutos crecen y maduran sobre la tierra la suaj basadé la plegaria en el sentido más puro y la plegaria capaz de producir milagros y de modificar la realidad aquí sobre la tierra al punto que sale Ishak a establecer su conversación desde la asesidad de Malhut con el creador y allí mismo no más recibe la herramienta fundamental para su propio ticum para su propia enmienda de la asesidad de Malhut y aparece de su vida la que va a ser su esposa para siempre Ishak es el único monógamo de todos los impatriarcas el único que nunca salió de la tierra de Israel y todo empieza en su virtud de la suaj basadé en el momento en que está aguardando a que aparezca su esposa a que aparezca la mujer de su vida Rizká su Zibuk su Zibuk la pareja que le está destinada desde lo alto y para la que se ha preparado hasta los 40 años seguimos adelante que Karol Beleja Adabar Meod está muy muy cerca de ti porque si te atreviste a si llegaste al nivel en que eres capaz de elevar tu plegaria con la pureza de Ishak entonces de verdad Karol Beleja Adabar Meod está muy cerca de ti tan cerca que apenas comenzaste la plegaria y allí apareció la que ha de ser tu mujer tu amor para siempre quiera Hashem que de estas palabras y de este estudio específico salga la inspiración para cada uno que está esperando y para cada una que está esperando hallar por fin a la pareja que le está destinada desde los cielos y se pueda unir a ella para siempre en felicidad en un hogar completo seguimos adelante en el estudio de nuestro PASOC la palabra Meod esa palabra que dijimos que enfatiza que la tradujimos por muy la tradujimos por mucho y la hemos traducido ya por algunas otras cosas más que dijimos que tiene más que ver con la expresión inglesa Indid con el énfasis propiamente dicho esa palabra Meod se escribe Mem Aleph Dalet que son las mismas letras que forman la palabra Adán Kikaró Benejas Adabar porque está muy cerca de ti la cosa la Torá porque está cerca de ti perdón la Torá al final de su frase viene enfatizada con el Meod que podemos entenderlo por Adán Adán no es cualquiera Adán es la forma más completa que puede adoptar un hombre y alude precisamente a las consecuencias de este la Suaj Basadev que estábamos hablando recién porque no hay verdadero Adán sin la Suaj Basadev intentar poner director de cámaras la luz extra a ver cómo nos va Kikaró Benejas Adabar entonces porque cerca de ti está la Torá decimos cerca de ti está la Torá y cambiamos Meod por Adán son las mismas letras y entonces nos encontramos con que en el momento en que tú logras revelar en ti que la Torá está de verdad cerca de ti ahí Bérez de Tashem te vas a constituir en Adán perfecto 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 queda apenas blanca pero la mudo no, no, no Yossi no no, no ahí me encandirás a mí como está ahí está perfecto gracias acá estamos con mi hijo Yossi que es el director del estudio televisivo móvil al día de hoy gracias hijo entonces si queremos llegar a ser Adán lo primero que tenemos que hacer es lograr concretar eso de Kikarove lejas a Dabar porque el Dabar y la propia palabra Dabar como hemos tenido muchas veces ya alude a que se trata de llevar la palabra a la acción porque Dabar es tanto la palabra como la cosa es la palabra que se halla detrás de la cosa y se convierte en la cosa de acuerdo a la necesidad entonces sacamos de aquí ese Meod que se convierte en Adán y que es la conclusión de Kikarove lejas a Dabar y vamos a quedarnos por un instante con la expresión Kikarove lejas a Dabar que tan importante nos resulta Kikarove lejas a Dabar porque cerca de ti está la Torah dice nuestro Pazuc y maravillosamente maravillosamente Kikarove lejas a Dabar tiene valor numérico 610 un número que vayas y conocemos y que está en la base en la base fundamental de nuestra escala numérica más querida de todas más cercana a la comprensión estamos con luces psicodélicas más cercana a la comprensión del camino que debemos llevar de Zratayem en nuestro andar sobre la tierra Kikarove lejas a Dabar vale decimos 610 igual que la expresión Darkei Shalom Caminos de Shalom ¿A qué alude esto? hemos aprendido ya que Darkei Shalom 610 Caminos de Shalom Caminos de la Paz que nace en la plenitud más absoluta es condición previa para que seamos capaces para que seamos capaces de llegar de verdad a la Torah para que seamos capaces de llegar a la Torah que seamos capaces de absorber Torah de enlazarnos con la Torah Kikarove lejas a Dabar entonces vale Darkei Shalom ¿Y qué es Darkei Shalom? ¿En qué se traducen Darkei Shalom para nosotros? Los caminos de Shalom ven Kikarove lejas a Dabar yo soy capaz de caminar Darkei Shalom soy capaz de caminar por caminos de Shalom de sentirme completo y pleno conmigo mismo si de verdad logro revelar en mí que la Torah está muy cerca de mí que no tengo nada que temer ni tengo que temer siquiera el haber llegado a cierta edad sin saber nada o que me falte todo por saber según lo entiendo no hay nada que temer tengo que saber que la Torah está cerca de mí solo espera que yo me apropie de la parte de ella que me corresponde y de ser Darkei de ese modo voy a ser capaz de arribar al Shalom conmigo mismo y si soy capaz de arribar al Shalom conmigo mismo entonces voy a ser capaz de sumar uno al 610 y llegar a la Torah que vale 611 y voy a ser capaz de sumar uno a ese 611 y llegar al Brit al pacto con Hashem que vale 612 y entonces llevar el pacto a la acción y sumar al 612 y cumplir las mitzvot que son 613 y gracias a las mitzvot como tanto hemos estudiado ya voy a ser capaz de llegar al Jerut el nivel más alto de libertad posible que vale 614 y así sucesivamente que caro veleja adabar entonces que caro veleja que caro veleja adabar 600 veces de Arquí Shalom y como no podía ser de otro modo también vale lo mismo que jojmata cabalá la sabiduría de la cabalá en la que se apoya toda la comprensión profunda que podemos tener a continuación de esa proximidad entre la Torah y yo por más que intelectualmente a veces me resulte infinita lejana profundísima inentendible inexplicable va a venir jojmata cabalá a enseñarme a vivenciar de verdad la Torah hacia mí hacia dentro de mí como vamos a estudiar luego y de allí que que equivalga jojmata cabalá la sabiduría de la cabalá a que caro veleja adabar y a Adorquei Shalom Adorquei Shalom se abren ante nosotros los caminos de verdadera paz se abren ante nosotros cuando sabemos que la Torah está de verdad cerca mío y que yo puedo yo puedo de verdad hacer la mía puedo hacer que forme parte que sea carne de mi carne que no hay nada ninguna distancia y ningún miedo que de verdad esté tenga aptitud de impedirlo si yo logro superar mis propias trabas mis propios miedos etcétera vamos a continuar un poco más adelante y dijimos que nuestro Pazuc dice que caro veleja adabar pero que la palabra que inicia el Pazuc es una palabra vincular quiere decir porque porque está cerca tuyo la Torah y ese porque viene a vincular con lo anterior y con lo posterior viene a incluir la aseveración de que la Torah está cerca mío dentro de un proceso en el cual primero tengo que entender que no está lejos y después tengo que entender el modo de acercarla pero si yo de repente lo que quiero ahora una vez que ya estudié el Ki estudié cómo funciona la Ishtar Shelut la concatenación de sentido ahora quiero entender meramente qué significa que la Torah está cerca mío no necesito más la partícula Ki al principio y me alcanza con tratar de entender la expresión carob elejas adabar cerca de ti está el davar cerca de ti está la cosa la cosa esa que tiene la capacidad mágica y milagrosa de convertirse en tus manos de verdad abstracta en verdad activa proactiva manifiesta es decir con ayuda de Hashem carob eleja adabar mirad qué maravilla tiene valor numérico 580 hay muchas expresiones que conocemos que tiene un valor numérico 580 pero vamos a centrarnos apenas en dos y vamos a dejar una tercera apenas de postre extra y bástenos con ello para entender qué maravilla hasta qué punto las piezas más ínfimas del puzzle de la Torah son tan deliciosamente perfectas son tan dignas y tan hechas para el deleite de todo quien se avenga de verdad a sentir que la Torah es para él y que él es para la Torah y que uno no quiere menos que la Torah y uno no está dispuesto a apostar en esta vida por un camino que sea un ápice menos que la cumbre a la que potencialmente tenemos capacidad de derribar caro caro veleja de davar cerca de ti está el davar cerca de ti está la herramienta del milagro caro veleja de davar tiene valor numérico 580 580 que ya de por sí es 10 veces 58 10 veces la palabra gen y gen es una palabra hermosa gen se produce por gracia pero es mucho más que gracia o es mucho más hondo que gracia es la gracia que nace de esa expresión de la que gen es acróstico que es juzmanister de la sabiduría oculta de esa juzmata cabalá que mencionábamos recién cuando no habíamos quitado la partícula aquí de nuestro trabajo y de nuestro estudio 580 10 veces la gracia que proviene o que se revela a partir de la sabiduría oculta 10 veces una vez en cada una de las 10 sefirot y eso es una maravilla pero no solo eso sino que el ser 10 veces este gen cada una de las sefirot revelando gen revelando gracia nos llama a otra reflexión que es absolutamente fundamental mirad el gen la gracia de alguien no es advertible jamás por ese mismo alguien nadie puede hallar gracia a sus propios ojos cada vez que la Torah habla de la gracia de alguien cada vez que en el idioma sagrado de la Torah se habla de que alguien tiene gracia y que tiene que ver con eso que se dice en español que alguien tiene don determinado don una gracia del creador cada vez que se habla de la gracia de alguien se habla de que alguien que alguien haya gracia a los ojos de pedimos todos los días a los ojos de elokim del creador va Adam y del hombre que siempre hallemos gracias a ojos del hombre o sea que para que se revele la gracia de alguien esta gracia que en Karobel Ejah Adabar viene a revelarse en cada una de las diez sefirot en todo el edificio en todo el sistema para hallar gracia debemos ser por lo menos dos no hay gracia de a uno para que se halle la gracia para que la gracia sea hallada para que se revele tenemos que ser dos y entonces es maravilloso que 580 también y esto es un extra no es ninguno de los tres a los que anudí antes pero es un extra precioso vale igual que la cita que dice Mejor es dos que uno uno nunca está completo me enseñan nuestros sabios si no me equivoco está previo a nuestros sabios si no me equivoco está en la cita de Kohelet del Ecclesistés del Rey Shlomo que aparece mencionada en distintos puntos de la camarada no recuerdo exacto en este instante donde se encuentra pero ¿por qué? porque es diez veces gen y el gen está revelándose desde cada una de las diez sefirot y no se puede revelar si no hay dos y revelar el gen habla de la sutileza del alma del hombre y de la capacidad de dar de la voluntad de dar de la voluntad de influir en nuestro mundo del modo más bello posible pero todavía no dijimos nada de lo que nos proponíamos en realidad vamos ahora a las dos igualdades que de verdad nos proponemos desde un inicio como esto el time por las dudas que aparezca la policía que nos quieran preguntar por esto que nadie pueda decir que uno está leyendo en el auto hazlo de genio no, no lo dobles entonces tenemos que 580 Karo Belejas Adabar es algo que nos libera en el momento en que yo sé que la Torah está cerca de mí y lo asumo entonces trabo contacto con la Torah y por eso puedo liberar gen por eso puedo liberar mi gen del modo precioso en que acabamos de decir Karo Belejas Adabar lo asumo que la ley está siempre cerca de mí y la belleza y el bien todo en realidad es próximo a mí y entonces no me va a sorprender que esa certeza interna sea la que me libere porque me libera de la duda y me libera de las malas influencias y me libera de todo lo que pueda hacerme daño en modo alguno y entonces va a equivaler 580 Karo Beleja Adabar va a resultar que equivale a la expresión Pidion Nefesh Pidion Nefesh es la liberación y la redención del alma de la persona como estuvimos estudiando juntos días atrás en Barcelona recordaréis Pidion Nefesh es algo que se hace cuando alguien está muy atrapado en fuerzas internas o externas en influencias propias o ajenas pero que le hacen daño y que le afectan de uno u otro modo espiritual psíquica y o físicamente se le hace un Pidion Nefesh de alguna de las maneras para que todas las fuerzas negativas que operan sobre él todas las influencias que no deben operar sobre él le abandonen para liberarlo y Pidion Nefesh equivale numéricamente y nace de alguna manera de la certeza que a lo verejas a Dabar cerca de ti cerca de ti está la Torah y entonces no nos va a sorprender que Pidion Nefesh haga lo que debe hacer ¿qué es lo que hace Pidion Nefesh? la persona está viviendo pero no está viviendo mucho cuando alguien llega al grado de que hay que hacerle un Pidion Nefesh en general la vida de la persona no está siendo muy vida que se pueda decir más bien se está pareciendo a algo que no es vida es como que los conductos que deben atraer hacia él bendición de lo alto estén en un grado extremo de artrosis y estén casi obturados por completo y por consiguiente una arteria así de gruesa de pronto ha estado revistiéndose por dentro de una costra de algo que le hace daño y de a poquito se ha ido haciendo cada vez más gruesa y ahora en vez de pasar un torrente de este grosor de este caudal de fluido sagrado de bendición de lo alto hacia su alma hacia su vida pasa apenas un hilito mínimo que apenas basta para mantenerlo con vida pero con una vida que no es vida con una vida en la que eventualmente no hay salud o no hay suerte no hay gracia no hay amor vaya uno a saber todo lo que no hay no hay sustento apenas baja hacia el hilito delgadísimo delgadísimo de eso que debería ser un caudal de bendición maravilloso por estar obstruidos los canales que debieran traer hacia él todo lo bueno entonces de repente le hacemos un pidión nefesh completo y le liberamos de todas las energías que vienen a atormentarlo y le liberamos de todo lo que esté operando sea desde su propio interior o desde afuera porque caro de lejas a Dabar logramos que él haga brotar dentro de sí la certeza de que está cerca de sí la Torah cerca de sí junto a sí les van a disculpar por un instante no me van a ver pero vamos a pasar justo a un puesto policial caro de lejas a Dabar no, Javier ustedes están acostumbrados a que no pasan estas cosas ¿verdad? es caro de lejas a Dabar entonces como logramos saber íntimamente que caro de lejas a Dabar entonces hemos pidido nefesh liberamos nuestra alma de todo lo que puede llegar a hacernos daño y entonces recibimos la respuesta de lo alto la mejor expresión la expresión más bella para el torrente el luvión de bendición que adviene de lo alto hacia nosotros de pronto se llama Gishmei Braha Gishmei Braha son lluvias de bendición y hoy es un día maravilloso para que estemos hablando de ello aquí porque en el día de ayer y mejor aún en el día de hoy después de tantos 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 meses de sequía empezó a llover en la tierra de Israel Baruj Hashem después de tantas plegarias y con más de dos meses de atraso respecto de la fecha razonablemente prevista empezó a llover en Eretzakodesh claro se ve que esta vez tuvimos que pagar un precio muy alto porque hay muchísimos dinimas y muchísimo rigor en el aire estamos haciendo colectivamente el pueblo de Israel estamos aún tan lejos pero tan lejos de merecer jesas de arriba que estamos recibiendo golpes de din por todos lados entonces fijaos que llevábamos dos meses suplicando lluvias suplicando salir de la sequía y no se veía una gota de agua en ningún lado no se veía una nube y de repente entonces viene la respuesta de los cielos viene la respuesta de lo alto está bien tendréis lluvia pero no tenéis mérito para tener lluvia entonces la lluvia os costará carísimo y vais a tener que pagarla al contado y entonces de pronto se vive el incendio más grave de toda la historia de este bendito país el incendio más atroz que hayamos visto nunca por culpa de dos jóvenes que no apagaron vieron una fogata en la que hicieron un asado muertos y heridos y cientos de millones y millones y millones y millones en pérdidas y 12 mil personas fuera de sus hogares miles de personas que perdieron todo lo que tenían y que anduvieron dando vueltas por el país y muchos de ellos que todavía siguen dando vueltas por el país porque no tienen a dónde volver hectáreas y hectáreas de espacios verdes que de repente están limpios y negros muchísimas hectáreas de olivos con generaciones de vida olivos de 80 años de 100 años de más de 100 años ¿qué? ¿cuánto va a tomar volver a reforestar todo eso? ¿cuánto tiempo va a tomar que Tiraja Carmel vuelva a ser un lugar hermoso otra vez que hacía falta todo ese despliegue de din de rigor todo junto porque no estábamos en condiciones de merecer rubia pero Hashem no quiere ahogarnos por completo dijo bueno yo les doy lluvia pero esta vez tienen que pagarla al contado porque no tienen una cuenta corriente ya y tienen más permiso de sobregiro están sobregirados todo lo que se puede estar sobregirados por coincidente tienen que pagarla al contado y entonces Kishmei Braha esta capará esta expiación del incendio terrible del Yad Hashem que se termine con ello que fue espantoso y que las almas de quienes entregaron sus vidas allí se eleven hacia lo más alto porque de alguna manera entregaron sus vidas por todos nosotros y que baste con ello por toda expiación y le baste a todo el pueblo de Israel con esta verdad que rompe los ojos para hacerte Shuvah completa y que no necesitemos más expiaciones pero el caso que de alguna manera parece ser que este espantoso incendio adquirió el valor de pidión nefesh de liberar de alguna manera el alma de este país de las cáscaras espantosas en que está sumido del demérito que impedía que cayera una sola gota de agua y entonces una vez que hay pidión nefesh inmediatamente hay ishmei braha Shuvias de bendición como estas que de rato en rato estamos viviendo en Eretze Kodesh Baruch Hashem desde el día de ayer Karoberejas Adabar Baruch Hashem así nos explica la Torah cuál es el proceso por el cual debemos trabajar para llevar debemos trabajar para llevar la Torah a la acción completa a la acción verdadera a la realidad para hacer el ticún pleno desde que nos toca la azotó para hacerlo Bezrat Hashem para hacerlo y ya no fallar más dijimos que la palabra Meod quedaba allí en el medio porque decíamos que Karoberejas Adabar porque cerca de ti está la cosa la Torah Meod Adab para llegar a ser Adab para llegar a ser Meod para llegar a un trabajo que merezca el énfasis del Meod que te convierte en Adab hace falta que esté cerca de ti la Torah y entonces me fijo Bilbab Hala en tu boca y en tu corazón y para hacerlo en tu boca entonces y en tu corazón para hacerlo que Karoberejas Adabar Meod me fija o Bilbab Hala azotó vamos a partir distinto el Pazuc ya que la palabra Meod será veces de bisagra vamos a decir que el Pazuc fuera que Karoberejas Adabar Meod me fija o Bilbab Hala azotó porque cerca de ti está la cosa Meod me fija muy en tu boca o Bilbab Hala azotó y en tu corazón para llevarlo a la acción nos vamos a encontrar mirad que belleza Meod y en tu corazón muy en tu boca y en tu corazón bellísimamente y prestada atención tiene el valor numérico 219 Meod me fija o Bilbab Hala muy en tu boca y muy en tu corazón tiene el valor numérico 219 de la palabra Giyur de la palabra Giyur que implica la conversión formar al judaísmo de aquel que se convierte en judaísmo y con ello en realidad demuestra que ya tenía un alma judía que ya era Yehudí que ya había estado con nosotros en el monte Sinai y entonces Meod me fija o Bilbab Hala él viene a enseñarnos también hasta qué punto está en la boca y en el corazón esa Torah para ser llevada a la acción porque viene de lejos a diferencia de quien ya nació allí viene de lejos para completar ese Giyur para completar eso que lo va a volver Yehudí completo y que va a poner a todo quien lo auxilie en condición de sociedad con el Creador en el otro 219 maravilloso que encontramos que es la palabra Vaibra Vaibra y creó y creó como está escrito Vaibra Eloquim y creó Eloquim en el momento en el momento en que alguien auxilia a un Gertzebeck a completar su Giyur uno está siendo socio del Creador en la creación de esa alma en la creación en la capacidad de que esa alma nueva que desciende sobre él sobre el alma que ya tenía pueda hacerse mamash pueda hacerse completa pueda vivir sobre la tierra y pueda venir a cumplir con su misión y con su ticún sobre la tierra Befija Ubil Babjá Laazotó Saberim tengo que deciros únicamente antes de llegar al resumen completo decimos que Befija Ubil Babjá Laazotó la clave gracias hijos tú vigila por favor qué pasa tú vigila que no venga policía de nuestro lado de la carrera para que no nos molesten Saberim quien nos está viendo en vivo también pida por favor al Creador que no aparezca ningún policía a molestar hasta salir y no apague si no es imprescindible decimos el corazón de lo que estamos estudiando hoy es que la proximidad con la Torah se revela sin importar cuánto sabemos cuánto dominamos hemos dicho muchas veces que no importa dónde estamos sino hacia dónde vamos y eso se demuestra y se revela a cada instante en que sepamos que Befija con la boca o el Babjá con el corazón la azotó para hacerlo con las herramientas de acción y la conclusión del Pazuc la azotó es maravillosa la azotó tiene el valor numérico 806 de la palabra Zapotot tal como está escrita en la Torah las señales y las señales alude a dos tipos distintos de señales son las señales que Hashem hace para el pueblo de Israel y que son expansivas no son sólo para el pueblo de Israel sino que desde el pueblo de Israel hacia adelante hacia adelante de él todos los milagros que Hashem hace por señal para que el pueblo de Israel sepa que es Hashem el que nos está salvando que es Hashem quien nos está redimiendo que de Hashem proviene realmente la Geulá y para que lo sepan todos los pueblos del Orbe también y puedan hacer Chubá si quieran con eso enseñan nuestros sabios en el Midrash que en el momento en que se parten las aguas del Yamsuf se parten todas las aguas de la tierra esto lo hemos estudiado varias veces cada río y cada mar se partió al medio cada vaso de agua que alguien estaba tomando de pronto se separó en dos murallas de agua con un espacio en el medio para que fuera famoso lo que acababa de ocurrir para que fuera famoso y conocido en el mundo entero mucho mejor que en el Vía Satélite de hoy día o que si lo anunciáramos en Twitter que sea famoso y reconocido en el mundo entero que Hashem está redimiendo al pueblo de Israel para guiarlo hacia donde va a recibir la Torah todo aquel que quiera hacerse eco de lo que está sucediendo y unirse es bienvenido como Gertzebeck y por eso dice Vaishma y Itro dicen Parashat y Itro escuchó y dice Rashi que es lo que escuchó escuchó lo que acababa de pasar en Yamsuf y escuchó de que modo el Akadosh Borjú había liquidado el ejército egipcio para que se hiciera famoso que Amisrael va a recibir la Torah y entonces vino Itro que era sacerdote de tantas idolatrías distintas vino Itro y dijo ahora yo sé cuál es la verdad y vino y hizo Guiur y nadie le dijo no, no, no no puedes ser Guiur ve, anótate abre una carpeta y dentro de 10 años decidimos si te atendemos y Itro dijo yo comparto vuestra fe yo sé que Hashem es el Okim que Hashem es el único y que no hay otra cosa que el Creador y entonces vino y se sentó frente al Beidín de Moshe Rabbeinu y fue recibido como Gertzedek y así es como deben ser las cosas de verdad también en estos días y cuando uno ayuda entonces a ese Guiur uno está en situación de Baybra uno es socio del Creador en la creación del Nefesh igual que cuando uno ayuda a alguien que no es Yahudí y que no viene a ser Guiur pero quien ayuda a alguien a abandonar la idolatría a convertirse en un Benno Azkashar que cumple las siete mitzvot universales y que no cree en ninguna idolatría entonces uno también está siendo socio del Creador en posibilitar que una Neyamá nueva que corría riesgo de perderse el día en que la verdad sea transparente y revelada a los ojos de todos uno está ayudando a que esa alma nueva a la que el Creador ama como todas sus criaturas adquiera su lugar en el mundo por venir también entonces Haotot decimos La Asotot La Asotot para hacerla la Torah son Haotot las señales que nos da Kaddosh Baruj Hu para que sepamos cuál es la verdad y dónde está y tengamos cómo demostrarla y aparte de eso las Haotot específicas del pueblo de Israel son las tres mitzvot especiales sobre las que está escrita la palabra Haot señal que son señales entre el Creador y el pueblo de Israel que de alguna manera hacen las veces de hacen las veces de vínculo palmario entre el Yehudí y el Creador la mitzvah de Tefilín acerca de la cual está escrito la Biblia Ot Aliyad Ha serán una Ot una señal en tu mano la mitzvah de Shabbat que dice entre mí y el pueblo de Israel Ot señal es para siempre y el Brit Milá que se manifiesta físicamente en la circuncisión que se llama Ot Brit Kodesh la señal del pacto sagrado y hasta aquí entonces las Haotot algo importante habíamos dicho del Meod hoy como dijimos todo Meod le habíamos dicho habíamos dicho y ahora no lo dijimos y es muy importante que lo reiteremos porque nos había llamado mucho la atención que diga que Caroveleja Adabar Meod ¿Para qué necesitamos pese a todo que esté escrito ese Meod allí? ¿Entenderíamos muy distinto si solamente dijera porque la Torah está muy cerca de ti? Perdón porque la Torah está cerca de ti ¿Para qué tienes que decirnos la Torah Meod está muy cerca está enfáticamente cerca de ti? Y para ello como sabemos que a todos los niveles hay que vivir con el tiempo y a Kadosh Baruj Hu entonces primero nos dio para la base de nuestro estudio la portada del Tania Kadilla y después no me dio oportunidad de hacer este shiur hasta hoy que ya pasó unos cuantos días casi una semana desde el día en que estudiamos esa portada del Tania Kadilla y encima hizo que yo me atrasara un día en el estudio del Tania que por consiguiente esta mañana estudiara el Tania de ayer fíjense que vos nos quiera que la supervisión de Shem hace que todos los rompecabezas cierren aunque resulte por completo improbable entonces prestad atención el Tania del día de ayer del 19 de Kislev de 10 días más tarde del día que comienza que comienza de verdad el ciclo del Tania está al inicio del cuarto capítulo del Tania y dice así y prestado mucha atención porque empezó en el mismo paso que nosotros en el mismo verso que nosotros bastante más atrás pero dice así primero explicó que el Nefesh el alma básica de la persona está dividida en dos partes la Nefesh Eloquit el alma superior que es directamente parte de la divinidad de lo alto y está la Nefesh el alma animal como si fuera que tiene a su cargo la motricidad y la pulsión erótica del cuerpo el instinto de supervivencia del cuerpo mismo entonces viene a explicar ahora al inicio del capítulo cuatro del Tania Dice que cada Nefesh Eloquit cada Nefesh cada alma de su parte superior tiene tres vestiduras que son el pensamiento la palabra y la acción y de que el pensamiento el habla y la acción de las 613 mitzvot de la Torah porque cuando el hombre cumple en la acción la azotó como dijimos antes cada una de las mitzvot de la Torah y con su palabra o sea con tu boca también se ocupa con su boca con su palabra de explicar o sea de estudiar de analizar de explicar todo lo que tiene que ver con las mitzvot y con la Torah en general estamos bien hijo en este instante no estamos cometiendo ninguna transgresión que no se termine con solo pagar acá el iPhone bendito que tanto mérito da sin duda a quien nos lo ha enviado porque es muchísima la Torah que Baruj Hashem logramos estudiar y propagar con él seguimos cuando uno entonces lleva a la práctica en la acción las mitzvot de la Torah la azotó y uno habla palabras de Torah que explican las mitzvot y explican la Torah en sí misma con su boca y en el pensamiento uno intenta comprender todo lo que tiene para comprender en los cuatro niveles de codificación de la Torah sagrada entonces en ese momento sucede que la globalidad de los 613 órganos de su alma porque hay 613 órganos en el alma paralelos a los 613 órganos del cuerpo como hemos estudiado largamente que son 248 órganos y 365 tendones que hay en el cuerpo del hombre y entonces cuando uno de verdad viste las tres vestiduras del alma de modo pleno las ocupa en Torah tanto en el pensamiento como en el habla como en la acción de fija o bilbab jala azotó como decíamos entonces las 613 herramientas órganos del alma que tienen que ver con los 613 que hemos estudiado para las orot herramientas recipientes para las orot para las luces que vienen de lo alto y la palabra luces orot vale 613 también igual que las mitzvot porque generan ellas mismas los que ilim que necesitan para descender y llegar hasta uno entonces en ese momento el alma entera está imbuida de Torah y entonces ¿qué sucede Javerim? entonces lo que sucede es que entendemos la palabra Meod Kikarod Elejas Adabar Meod Meod vas a ser Adam enfáticamente está tan cerca tuyo la Torah que está dentro tuyo si tú aprendes Befija o bilbab jala azotó y no te traicionas en nada tan cerca está de verdad la Torah que de verdad lo que está ocurriendo es que la Torah está en los 613 órganos espirituales los 613 órganos de tu alma que son los encargados de dar vida a los 613 órganos de tu cuerpo los 248 órganos y los 365 tendones todo ello viene dirigido directamente por esa Torah que está tan cerca tuyo que empezó en tu capacidad de practicar Darkei Shalom Darkei Shalom caminos de Shalom completos y no, no, espera un segundo y que los Darkei Shalom los adquiriste en el momento que entendiste que Kikarov eleja a Dabar que de verdad está cerca tuyo el Dabar la Torah la Torah que es Dabar en términos de que es palabra y es también la cosa que tienes tu por misión construir edificar constituir a partir de la palabra que te fue entregada Jaberim queridos estoy muy feliz de haber compartido con vosotros y con mi hijo Yosef aquí a mi lado por favor salúdalo Jaberim hijo mío este estudio de Torah que también me hizo sentir a mi mismo y a partir de ello también estoy muy feliz de que nos hayáis acompañado casi hasta Yerushalayim y desde Latayem que el mérito de todo el estudio que estamos compartiendo llegue de verdad a las necesidades de Yeshua de redención de salvación de todos y cada quien que lo comparten y de Zerat Hashem que veamos Yeshua juntos y especialmente todo aquel que una bendición especial a todo aquel primero que la necesita con urgencia y también a todo aquel que teniendo la posibilidad de verdad toma para sí el compromiso de auxiliar a la comunidad de Torah a seguir adelante Shalom Toma el compromiso para sí de auxiliar a la comunidad de Torah a seguir adelante y pagar las cuentas que debe permanentemente y subsidiar de alguna manera toda la actividad que intentamos hacer juntos y que les prometo que toma mucho tiempo y mucha energía entonces bendición muy especial para todos aquellos que de verdad toman sobre sí el compromiso de que logremos estar juntos también en lo material así como lo estamos en lo espiritual para que el sueño de estar construyendo juntos una geulá expansiva y una geulá con fuerza cada vez mayor sea de verdad un sueño viable realista y en el que podamos persistir con más alegría cada día Sobre el queridos mi brajá mi abrazo Shalom y Leitro y Leitro